Las lluvias persistirán en territorio nacional como consecuencia de la tormenta tropical Martí, dos canales y un centro de baja presión, este último con potencial para desarrollo ciclónico. El Servicio Meteorológico Nacional informó que Martí se ubicaba esta mañana a 220 kilómetros al sur del estado de Michoacán y a 230 kilómetros de Guerrero, provocando fuertes lluvias y vientos de hasta 110 kilómetros por hora y alto oleaje. Los desprendimientos nubosos de dicho sistema mantendrán el potencial de lluvias intensas con puntuales torrenciales en Guerrero, intensas en Oaxaca y Michoacán y muy fuertes en Colima. Mientras que un centro de baja presión con potencial para desarrollo ciclónico se localizará al norte de la península de Yucatán, lo que ocasionará precipitaciones muy fuertes. Por otra parte, el Servicio Meteorológico Nacional detalló que en la Ciudad de México y el Nublado durante la mayor parte del día con precipitaciones pluviales que podrían acompañarse de tormentas eléctricas y caída de granizo. Con información de Gabriela Ávila, Notimex.